Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hablar de un tema muy importante ¿Nuevo alquiler? Renovación. Tenemos una nueva ley de alquileres, se siguen ofreciendo departamentos en dólares y me dejaron un montón de mensajes en mi marketplace, imagina porque busqué departamentos, buscamos precios, buscamos zonas muchas cosas, así que vamos a hablar para ponerlos en contexto y para explicarles qué es lo que está sucediendo actualmente en Argentina, pero como es común en este canal, mate. Qué feliz que estoy tomando mate bueno. A ver, para ponernos un poquito en contexto, se sancionó una nueva ley de alquileres, ¿qué es lo que dice esta ley de alquileres? El contrato es por 3 años, un aumento semestral, quiere decir cada 6 meses. Lo que no entendí más que nada es cómo es el aumento si es algo de casa propia, de drifte y no sé qué, pero más o menos en porcentaje de cuánto es lo que aumenta es entre un 50 y un 60%, aproximadamente. Ya no es del 100, del 120, ya no va con la inflación ni nada de eso. Y después, obviamente, los requisitos de los departamentos siguen todo igual, pero hay un tema o un subtema que los dueños siguen pensando que la gente cobra en dólares, o sea, siguen pensando de Ah, mirá vos, cobran en dólares, Argentina cobra en dólares, o sea, vos trabajas en atención al público y ganás 400 dólares, total. Pero no, todavía seguimos ganando en pesos. Pero no vamos a hablar del tema de dólar, ni dolarización, ni nada de eso. El tema es los requisitos, no cambiaron, eso no cambió. Pero acá hay otro tema, digamos, que con esta nueva ley decían que van a salir más departamentos para alquilar, va a haber más propuestas. ¿Dónde está? ¿Dónde están los departamentos? ¿Por qué es tan complicado alquilar un departamento en Argentina? Y es ahí el título del video. Nuevo alquiler o renovación. Estoy en ese punto medio en el que tengo que decidir qué hago. Están las ventajas y desventajas. Yo me termino este hermoso termo de mate. Recordá suscribirte al canal porque estamos cerca de los mil. Me pasó algo que, a ver, si no seguís todo lo que me está pasando, me pasó algo que me despierto un día con mil doscientos setenta suscriptores. Lo cual festejé, me puse muy contento. Dije, qué bien, llegamos a los mil, superamos la barrera de los mil cien, superamos la barrera de los mil doscientos y estamos cerca de los mil trescientos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre lo mismo con este tipo. Entonces, me puse demasiado contento porque dije, bueno, sí, genial, llegamos todos, todo lo que quiera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te ves? No, no te ves. Pasá. Cuando me doy cuenta, había sufrido un ataque de bots. ¿Qué quiere decir? Que de la nada, o sea, ¿cómo me explicás que pasé de novecientos setenta y cinco a mil doscientos setenta? ¿Dónde están esa cantidad de personas que se suscribió al canal? Pero bueno, volvimos a novecientos ochenta, o sea que se quedan cinco, se quedaron, parece, se los agradezco. Estaría muy bueno que compartas el video, que te dejes un me gusta, que te dejes un comentario y obviamente le das al botoncito acá abajo, el rojo se queda allá abajo. Es totalmente gratis, es una oferta única, no la dejes pasar. Y además estamos a veinte, loco, estamos a veinte de los mil, vamos, vamos. Si llegamos a los mil doscientos setenta, superemos esa barrera. Y ahora sí, me termino el mate y les cuento qué me está pasando con el tema del quile. Y ahora sí, me termino el mate y les cuento qué me está pasando con el tema del quile. Bueno, ¿cómo está este tema de lo que es el alquiler o cómo estamos nosotros actualmente? Sinceramente buscar un alquiler en Argentina tenés que tener mucha paciencia. Mirá, estoy pasando por uno de los alquileres que vivía yo. Acá vivía yo. Qué loco, boludo. Esta era la zona, mirá. Paseo Colón, Independencia. Bueno, este es uno de los departamentos en los que vivía. La situación nuestra en este momento es que estamos entre, ¿renovamos o alquilamos algo nuevo? Alquilar algo nuevo estamos teniendo una idea de suma en número de quinientos mil o seiscientos mil pesos o más puede ser. Y si renovamos es mucho mejor. Es entendible obviamente que renovar es mucho mejor, pero obviamente tienes que tener en cuenta si el dueño te quiere renovar. Claro, está. En toda esta búsqueda que estoy haciendo para buscar alquiler o para buscar dónde irnos, la idea fue un dos ambientes. Los videos anteriores que vieron tenían mucha información. Pero acá pasó algo que me pasó con esta persona. Que me decía como que el contrato era por dos años, o sea, 2022, 2023, como que nos olvidamos. Y el depósito, mirá. O sea, ¿qué tenés? Venta, 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 alquilado, 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 alquilado. Buah. Volviendo al tema porque no hay alquileres para encontrar. Me decía que el depósito tenía que ser de 300 dólares. A lo que yo me pregunto. Ok, 300 dólares. ¿A cuánto me lo tomás? A 980, que es lo que está hoy. Pero de acá a 3 años, ¿qué? ¿A cuánto me lo vas a tomar al dólar? ¿Siguen siendo 300 dólares? ¿Me lo tomás al precio que va a estar en 3 años? ¿Cómo es la situación? Entonces, después de toda esta búsqueda, y esto es lo que me dijo esta persona que tenía el departamento, que era como que, no, porque el peso se devalúa. Y ya lo sé que el peso se devalúa. No me lo tenés que decir, ya lo sé, vivo acá. Che, cambiando el tema. Estoy en San Telmo. Me voy a juntar con mi familia que vamos a comer. Estoy justo en Defensa y Avenida Independencia. Toda esta cuadra, los domingos, es un caos de gente. Un caos. Pero es una linda zona. ¿Volvería a vivir acá? No, para nada. De ninguna manera me vendría a vivir acá. Porque los domingos se junta la batuta la gente a cantar. Encima, el día que estoy filmando esto, juega a Boca la final de la Libertadores. Hay un montón de gente con una receta de Boca, todo para allá, o sea, para aquel lado, queda a la cancha de Boca. No voy a ir a la cancha de Boca. Pero bueno, me voy a juntar con mi familia que está por acá y les sigo contando más que nada cómo sigue este tema mío de si encontré nuevo departamento o renuevo. Ustedes, me estaría bueno que me dejen acá abajo en los fajitarios. ¿Qué opinan ustedes hasta este momento? Bueno, hacemos una parada técnica. Ya está la familia acá, acá está Boca. ¿Qué onda me recuerdan del video de Santelmo? Todo bien. ¿Saliste en barrio? Sí. Bueno, pero en el de Santelmo como que estuve como más protagonista. ¿Ya se le sacó el miedo a la timidez? Nunca la tuve. Bueno, nos encontramos en Chetaco. O sea, como pueden ver ahí, obviamente no puedo dejar pasar de comerme unos taquitos al pastor con una buena, buena, sabrosa michelada. Vamos a esperar, vamos a ver qué van a pedir. Creo que van a pedir de aquí, de esto, topo burrito. Nos vamos en un bachar de mexicanos. Ahí está mi padrino. Hola, saludos a todos. La gente de los niños y obviamente mi mamá. ¿Recuerdan? Yo te lo dejé. Esa es mi madre. Bueno, está hablando de... Vamos. Vamos a esperar y con el tema del alquiler hay que tener paciencia. Que es lo que ya dije. Primero que llegue la comida. Porque uno sin comida no puede pensar. Bueno, ya se comió. Ya nos alimentamos. Ya estamos felices y contentos. Vamos caminando, digamos, a Plaza de Mayo para tomarnos el surte porque estoy yendo a mi casa. Y con este tema de la búsqueda, sinceramente, nosotros hablamos con el dueño y le planteé la situación, obviamente, de... Mira, yo quiero renovar, pero por una cuestión económica. Más que nada, teniendo en cuenta la situación del país y que los departamentos en alquiler, si tengo la posibilidad de quedarme en el departamento que estoy y mudarme a otro y me puedo ahorrar el estrés de la mudanza, es lo mejor que puedo llegar a pensar. Pero ahí estoy, mira. Así que con este tema de la búsqueda y todo eso, hay que pensar muy bien dónde te vas a ir, a qué barrio te vas a ir. Y si te dan la posibilidad de renovar en el mismo departamento y llegando a un acuerdo con el dueño, lo mejor es renovar. Todavía no me puedo encontrar inmobiliarias donde tengan departamentos en alquiler en muestra. Los carteles a los que llamás no hay. Y sobre todo las estafas que tienen en Marketplace. Porque te muestran departamentos muy baratos, muy económicos, donde no son las fotos que están. Y cuando te dicen que tenés que dejar una reserva a través de una transferencia, no la dejes directamente. Bueno, todo el video es así. Luego vas pasando y es todo así. Mira, acá hay un cartel, justamente de Se Vende. Eso sí, carteles de Se Vende, he visto por todos lados. Pero los famosos carteles de alquiler, no hay. Mira, en el otro uno hay a Río. Pero vos llamás, te llamás a los números y te dicen, no, ese departamento está alquilado. Que comúnmente cuando te dejan esos carteles, no es porque el departamento está en alquiler, sino que es porque lo dejan tipo como una onda publicidad. La Marcha del Orgullo. Ya nos quedamos. ¿Qué olor que hay? A Chori, mira. Vamos a ver el olor. Pero sí, hay mucha más gente. O sea, está bueno porque todos los años hay cada vez más gente, la fiesta es mucho mejor. Yo nunca vine, tenés, que los Chori, ahí también. Es así, muchísima, muchísima gente. Que te venden torito, que tenés el escenario. La Casa Rosada. O sea, esto imagínense que dentro de unas horas va a ser un mundo de gente. No se va a poder caminar por acá. O sea, igual está bueno porque ahora tenés baños. O sea, en las anteriores no sé si había baños. No sé si había todo este tipo de carpas. Pero, ah, mirá, también venden, bueno, nunca falta obviamente el que te va a venir a vender cosas. La verdad. Pero que sí, la carterita, la florcita, el collercito, el atrapaángeles. Y es todo, parece como una feria barrial. Y a mí me ponen una feria y yo quiero gastar. O sea, ese es mi problema. Me ponen una feria y yo creo que hay un Mario Bros ahí. Igual, vamos a hacerle un apartado, vamos a dejar de hablar de alquiler y todo eso. Y no, vamos a ver si lo podemos meter. Porque la idea es llegar al subte, para tomarnos el subte. Pero está bastante complicado. Pero encima tenés todo vallado. Está todo vallado y es muchísima la cantidad de gente que hay. La misión es llegar al subte que está allá. Vamos a hacer el intento. Vamos que se puede. De paso, vamos viendo qué nos encontramos. O sea, ya tenemos chicos acá, chicas allá. Gente haciendo fina en los baños. Del otro lado, allá atrás se ven unas carpitas azules. Parece que son puestitos. Esta fiesta, a ver, la marcha del orgullo es una marcha que hay que venir. Si yo me da un consejo, también hay que venir. Querés pasarla bien, querés pasar un buen momento. Reírte con amigos, venir. No hay ningún problema. Y obviamente tenés de todo. O sea, en qué momento pasamos de la ley de alquileres y el tema de mudarme a esto no lo sé. Pero es lo bueno de los logos. Acá se puede ver un poquito más el escenario. Tenés el escenario ahí. Allá que comenzaría la marcha. Y obviamente, por donde mires, hay gente. Pero bueno, vamos a la misión de llegar al subte. Es lo más importante. Una vez que lleguemos al subte y bajemos, porque acá hay muchísima, muchísima gente. ¡Ah! A ver, me están llamando. ¡Ah! 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 Gracias.